Queridos padres de familia, soy la consejera Bejarano y hoy vengo para compartir con ustedes unos recursos que se ofrecen en la página del distrito. Ok, padres, aquí están los recursos de sonidos y música. En esta página van a encontrar los recursos acerca de la música que nos puede calmar, relajarnos. Aquí hay uno de mis favoritos que es el agua. Qué lindo se oye el agua, especialmente cuando estamos preocupados o necesitamos calmarnos para enfocarnos en lo que tenemos que alcanzar y lograr durante el día. También hay diferentes instrumentos de música aquí que ustedes pueden usar. El piano es uno de ellos. Es mi favorito. Pero claro, ustedes pueden usar otros sonidos de música que ustedes les gusta. Lo que ustedes crean que les puede ayudar a calmarse, tal vez para usted mismo o para sus hijos o para la familia. También hay aquí recursos de relación visual. Sabemos que a veces cuando miramos algo bello y hermoso, nos puede dar un poco de paz y calma. Una de las cosas que me gusta usar mucho a mí es esta de mirar los pescados. Y este es un acuario también con un poco de música. Tal vez a ustedes les gusta ver lugares naturales. Y aquí está eso. Lo que sabemos de esto es que cuando nosotros nos sentimos frustrados o descontrolados o tal vez necesitamos calmarse, sabemos que a veces la música y lo visual nos ayuda a mandar esos señales al cerebro para que nosotros nos podamos calmar. Así que espero que eso les haya ayudado y que usen esos recursos que se ofrecen para ustedes. Y como siempre, les agradezco por haber estado aquí conmigo hoy y si nadie les ha dicho, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!